El Departamento de Conservación Preventiva El Departamento de Conservación Preventiva llevamos años luchando para que un análisis de significancia sea la base de todos los trabajos de conservación preventiva. Todos los años impartimos un curso de conservación preventiva en la Escuela de Patrimonio de Nájera. Al que mayoritariamente acuden profesionales. Hay algunos estudiantes aún sin práctica, que no han practicado, que tienen la suerte de compartir la experiencia con los profesionales, pero mayoritariamente va dirigido a profesionales. La Escuela de Patrimonio Histórico se encuentra en un conjunto monacal que, como se puede ver en la fotografía, tiene muchos problemas de conservación y una gran ventaja para nosotros. Que todo lo que se refiere a la conservación preventiva está por hacer. Entonces es perfecto para hacer un curso práctico de conservación preventiva. Los alumnos llegan y, partiendo prácticamente de cero, desarrollan en el transcurso de una semana un plan de conservación preventiva completo, o al menos en sus distintas fases. Es un plan que se basa en la estructura de la ISO 31.000, que es una norma que se refiere a la gestión de riesgos. Y tienen que desarrollar las cuatro fases que vienen recogidas en esa norma. Trabajo completo. ¿Por qué estoy hablando de nuestro curso de conservación preventiva? Porque, como he dicho, nuestra filosofía es partir del análisis de significancia. Entonces, en este curso práctico de conservación preventiva, empezamos con un pequeño ejercicio de análisis, de evaluación de significancia. Entonces, para dar una idea del peso o de cómo tratamos el asunto, he hecho unos esquemas que voy a mostrar ahora. El curso es de una semana, o más bien habría que decir de cuatro días, porque empezamos un lunes a mediodía y terminamos un viernes por la tarde. La primera tarde es toda teoría. El resto es práctica, es elaborar el plan de conservación preventiva, salvo un pequeño espacio de tiempo al final, que es para presentación de los trabajos de los alumnos. Y la significancia ocupa eso que veis ahí. Hay una introducción teórica de media hora, donde explicamos el procedimiento y los conceptos principales para evaluar la significancia. Y luego, hay un ejercicio de hacer esa evaluación que lleva dos horas aproximadamente. Calculamos que elaborar la información, etcétera, etcétera, para la presentación puede llevar otra media hora o otra hora completa. Por tanto, estamos hablando de una práctica de significancia que hacemos de tres horas y media aproximadamente. Importante recalcar que son profesionales, profesionales que no tienen conocimientos previos del tema. Los estudiantes, el grupo de personas que está haciendo el curso, se divide en varios grupos. Unos grupos se ocupan de patrimonio mueble y otros grupos se ocupan de patrimonio inmueble. Respecto del patrimonio inmueble, tenemos dos inmuebles sobre los que trabajamos. La propia iglesia, que es la que está en esa imagen ahora mismo, y el huerto, que es un sitio realmente precioso. Bueno, estoy, como podéis ver, estoy haciendo publicidad en nuestro curso. Vale, y el conjunto de bienes muebles sobre el que hacemos el análisis de significancia es el conjunto de retablos que hay en la iglesia. Son siete retablos, tres en la cabecera y cuatro en las capillas laterales. Este es uno de la cabecera. Y este es uno de los de las capillas laterales. Como podéis ver, y como imagino que ya sabéis todos, los retablos son objetos bastante complejos. Suelen tener, y de hecho los de Najera lo tienen, elementos de distintos autores, incluso de distintas épocas y estilos mezclados. Vale. Una pregunta que me quedó pendiente, porque no hubo tiempo para hacer más preguntas, es cuánto tiempo lleva hacer, quizá luego, luego le hago la pregunta y mañana os cuento la respuesta. ¿Cuánto tiempo lleva hacer un análisis de significancia en un museo? Vamos a pensar, una colección de 10.000 piezas, ¿cuánto tiempo? Parece que es una pregunta fundamental y nadie la ha hecho. Yo me la estaba reservando y al final no he tenido tiempo. Bueno, yo puedo contar el tiempo que tardamos en hacer el análisis de significancia de los siete retablos. Voy a contar un poco el método, cómo lo aplicamos. Porque quizá esta mañana ha faltado también un poco ver la mecánica. Nosotros usamos plantillas, pero también en los métodos de Caroline Reed y Tessa Luger también se usan plantillas. De hecho, vais a ver la primera. Ahí está el copyright de Caroline Reed, es una plantilla basada en las suyas. ¿Vale? Hemos hecho la traducción y es la que utilizamos en el curso. Entonces, esta primera no es demasiado importante, son los datos de identificación del bien cultural. De estas hacemos una por cada retablo. La segunda plantilla es donde realmente se hace la significancia. ¿Vale? De estas hacemos siete por cada retablo. Una por cada uno de los criterios que aplicamos. ¿Qué criterios aplicamos? Los seis básicos de los que hemos hablado esta mañana, del método de Caroline Reed. Y, como apuntó Tessa Luger, al ser bienes de iglesias, bienes que tienen un culto, es indispensable meter la dimensión social, el aspecto social. Entonces, utilizamos siete. Esta plantilla es la del valor estético, son todas iguales, cambia el título. Y lo primero que vemos en la plantilla es que hay que consignar el aspecto clave. O sea, el hecho objetivo que nos va a decir que ese elemento tiene algún valor estético. ¿Cómo sé qué hechos objetivos puedo aportar? Pues para eso tenemos baterías de preguntas. Estas baterías de preguntas las hemos visto también en las cuadrículas de esta mañana, en letra muy pequeñita, que no se podían leer. Entonces, bueno, yo he tenido la suerte de traer una batería de preguntas traducida y en letra más grande. ¿Podemos echar un vistazo? O sea, el alumno se encuentra en esta casilla en blanco y lo que nos pasa a todos es cuando vemos un cuadrado en blanco que no sabemos, nos entra el pánico. Pero se cogen la batería de preguntas, que es esta, y van repasándolas todas. Van repasándolas todas. No las voy a leer todas, he resaltado solamente una. Insisto en que esta es la batería de preguntas del valor estético. Y una de las preguntas que hacemos, por ejemplo, es su color, su forma, color, materiales o imágenes, ¿tienen un significado simbólico implícito? Bueno, pues ese tipo de preguntas que un profesional que se dedique al patrimonio artístico no tiene ningún problema en responder, van guiando a la persona que aplica el método y le dicen qué es lo que tiene que ir anotando en esa casilla. Entonces, la mecánica es así. Casilla en blanco. Cojo la batería de preguntas, me las leo y escribo lo que sea pertinente. Siguiente casilla en blanco. Siguiente batería de preguntas. Vamos a la siguiente casilla en blanco. Vale. Esta parte de la plantilla es donde realmente se hace la valoración. Entonces, aquí tenemos los ámbitos de los que hablábamos esta mañana. El ámbito nacional e internacional, el local, a nivel de la propia organización, a nivel de una comunidad concreta o el ámbito regional. Pues, para cada uno de estos ámbitos y para cada uno de estos criterios hay su batería de preguntas también. Entonces, uno llega y dice, y además, este recuadro es para colocar un valor, un valor numérico. ¿Cómo deducimos ese valor numérico? Pues, bueno, vamos a las preguntas. Y vamos viendo en cada nivel qué es lo pertinente preguntar. Y luego, según la respuesta que demos, pues, tenemos que ver un poco si está en el grado más alto, si está en un grado medio, bajo o en un grado nulo. Aquí, por ejemplo, a nivel regional preguntaríamos, ¿ha sido este u otros objetos de su tipo utilizado como fuente de inspiración por artistas, diseñadores, fabricantes regionales? Pues, para cada ámbito y para cada criterio hay una batería de preguntas como esta, que nos van a ayudar a saber qué es lo que tenemos que poner en esa casilla. El resultado es que, cuando terminamos el proceso, cuando rellenamos las siete fichas para cada uno de los siete retablos, tenemos 49 plantillas con cinco valores numéricos. Pues, el procesado de la información es muy simple y, por eso, yo creo que es bueno que se den puntuaciones. El procesado de la información es simplemente sumar el valor de todas las casillas. Debo decir que aquí estamos haciendo la evaluación en los cinco ámbitos a la vez. Se podría hacer solo a nivel local o solo a nivel nacional. Pero, lo que quiero ver es que esto es muy mecánico. Y ya digo que a este resultado, a las plantillas rellenas, se llega en dos horas. Y a este resultado, en algo más, porque hay que preparar los gráficos y demás. Este es el resultado concreto del último curso que hicimos con los siete retablos. Y vemos que hay un retablo que, efectivamente, es mucho más importante que los demás. Lo que quiero que se vea es que conseguimos una jerarquización con poco tiempo y sin necesidad de tener mucha experiencia en este tipo de métodos. Debajo están los nombres de los alumnos que hicieron este gráfico. Este gráfico no es mío. Y luego, la declaración de significancia es otro esquema similar que se deriva directamente de las fichas que hemos hecho antes. Entonces, aquí no me voy a parar tampoco, pero simplemente que veáis que hay un ranking, un score. Y hay una serie de frases que justifican por qué se ha dado esa puntuación. Este sería el resultado de un análisis de significancia. ¿Por qué digo que esto es para nosotros un microscopio? Bueno, digo esto porque cogemos una muestra de profesionales que no tienen conocimientos previos, les explicamos el método, les ponemos a trabajar y no solamente les guiamos y les ayudamos a hacer el trabajo, sino que además estamos observando qué problemas tienen, qué dificultades se enfrentan. Y eso es de lo que voy a tratar a continuación. El año pasado, bueno, el año pasado no, hace un mes que estuvimos en esta edición del curso de Nájera, pues se me ocurrió la idea de hacer un pequeño cuestionario para las personas que estaban haciendo el curso. Porque nosotros tenemos que observarles, sacamos una idea de cuáles son los problemas, pero pensé, si les preguntamos, podremos confirmar o no nuestras impresiones, de una forma más objetiva. Entonces, les paso un cuestionario muy sencillo de siete preguntas. La primera es sobre el término. Esta mañana se comentó que en neerlandés no existe la palabra significancia, un término equivalente. En España tomamos el vocablo inglés, significancia. Entonces, lo primero que les pregunté es si conocían esa palabra. Respuesta, el 16 de 20, estoy hablando de profesionales, el 16 de 20 no habían escuchado nunca esa palabra. Sin embargo, la siguiente pregunta, que era si estaban familiarizados con el concepto, con la idea de evaluación de valores culturales, ahí sí, solamente 8 de cada 20 manifestaron desconocimiento, que es una cifra muy buena, porque 12 de cada 20 estaban familiarizados con este tipo de cosas. Digamos que la palabra podría pensarse que sea desafortunada, pero que la idea, el concepto al menos, sí se conoce. Siguiendo con las cosas que preguntábamos, las tres siguientes preguntas debían ser muy triviales, porque hubo unanimidad. Todos contestaron exactamente lo mismo. Todos estuvieron de acuerdo en que se usara la palabra significancia, una palabra específica para este concepto. Todos estuvieron de acuerdo en que la gestión cultural debe partir o basarse en un análisis previo de significancia, de la importancia relativa de las piezas que va a afectar. Y, muy importante, todos estuvieron también de acuerdo en que esta evaluación no debía hacerse por un solo experto. Recordemos, recordemos el comisario o el conservador que salía en la imagen de la presentación de Tessa Luger. Todo el mundo rechaza esa idea, de que sea un solo experto el que haga la evaluación. Esto debe ser hecho, o al menos así opinaban los encuestados, por un equipo multidisciplinar. Luego, les dábamos cuatro factores que pensábamos que podían ser la principal dificultad para que los pusieran por orden. Entonces, el resultado fue que la mayoría, 12 de los 20 que entregaron el formulario, pensaban que la cuestión más disuasoria es la enorme cantidad de bienes a los que hay que aplicar el método. Es algo que echa para atrás. Un museo, en cualquier museo, vamos a ver, si digo 10.000 me quedo cortísimo. En cualquier museo nacional puede haber perfectamente 300.000 piezas. Aplicar. De todas formas, ya se han apuntado esta mañana soluciones, hacer grupos, hacer unidades de evaluación, etcétera, etcétera. Eso hay que diseñarlo en función de la necesidad. Cuatro de cada 20, y para estos cuatro, la fotografía que he elegido para anunciar el curso de esos niños ahí que parece que se están peleando, pues esa foto es un homenaje a estos cuatro, porque estoy de acuerdo con ellos. Creo que lo más difícil es llegar a soluciones consensuadas. Sobre todo cuando siempre hay una persona que está más al cargo de la colección, que es más experto, entonces que esa persona acepte el criterio de los demás en un plano de igualdad. Yo creo que es de las principales dificultades. Bueno, parece ser que no lo entendían así la gente que hizo el curso. Tres de cada 20, el tiempo. Piensan que, se ha comentado también esta mañana, que esto es una actividad que consume demasiado tiempo y ya tenemos bastante trabajo. Y uno de cada 20, solamente uno de los 20, pensaba que el método era complicado. O sea, no lo es. Quizá hoy no hayamos tenido tiempo de verlo muy extensamente. Gracias a Dios, tenemos ya la bibliografía y gracias a Dios está en inglés, que muchos entendemos. No es un método complicado realmente. Y luego se les hizo una pregunta abierta, que sugirieran otro factor que pensaran que pudiera ser disuasorio o que pudiera ser una dificultad muy grande a la hora de aplicar estos métodos. Y a esta pregunta abierta se quedó en blanco en 10 ocasiones, pero de los 10 que respondieron, 7 dijeron respuestas que apuntaban en la misma dirección, que era muy difícil juntar gente suficiente con una formación multidisciplinar, con el personal que hay en una sola institución cultural. Cogemos un museo cualquiera, por ejemplo, y gente que tenga distintas formaciones muy diversas, pensaban que era difícil. Y los tres restantes que contestaron, pues uno habló de que el método le parecía muy subjetivo. Posiblemente lo sea, pero creo que es lo más subjetivo que podemos encontrar en este tipo de temas. Otro apuntó, esto va en relación un poco con el tema del consenso. Otro apuntó que si juntamos distintos expertos, seguramente ni siquiera van a compartir el mismo conjunto de valores. Lo cual puede ser cierto, aquí hay que hacer una labor importante de formación. Y finalmente alguien dijo que es un método que se ofrece a muchas malinterpretaciones. Ahora voy un poco con la idea que tenemos nosotros desde conservación preventiva. La panorámica que anunciaba en el título. En la columna de la izquierda, debajo del angelito que está así como más sonriente, he puesto lo positivo. En la de la derecha, en la que está más serio, he puesto lo negativo. Entonces, como positivo, lo que ya dije en la introducción, tenemos muchos profesionales que trabajan con esta idea, aunque no conozcan estos métodos y están haciendo un buen trabajo. También tenemos muchos profesionales que están abiertos y que de hecho están trabajando en incorporar los nuevos conceptos, los nuevos valores que se atribuyen al patrimonio cultural. Mañana vamos a tener tres personas que trabajan en este sentido. Y en el lado negativo, pues que estamos muy lejos de trabajar de una forma metódica, multidisciplinar y consensuada. Trabajamos a nuestra manera y el esquema que ahora mismo impera es el de un solo experto. En el título hablaba de dificultades, pero bueno, luego me arrepentí, ya no había forma de cambiar el título. Yo creo que a las dificultades siempre se les puede dar la vuelta y convertirlas en desafíos, en retos. Si queremos trabajar de esta manera, los retos que tenemos por delante son estos que apunto ahora. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar de una forma consensuada. No tenemos tanta costumbre, aunque la palabra consenso no suena bien, pero luego no tenemos tanta costumbre de trabajar así. Hay que insistir mucho en el entrenamiento y la divulgación. Este seminario ya es un paso en este sentido. Una cosa curiosa, que he comentado también muchas veces con Juan. En los temas culturales hay una cierta tendencia al secretismo, que es completamente absurda. Cuando vamos a un sitio a hacer un trabajo y le pedimos el catálogo o pedimos el inventario de los bienes, nuestro interlocutor ya se pone así muy nervioso y empiezan las evasivas, etc. Incluso intentar consultar los datos del domus de una pieza que está en un museo, nosotros que no tenemos acceso al domus, pues a veces es muy complicado. Entonces, esta tendencia al secretismo va totalmente en contra de esta filosofía de analizar la información disponible y tomar decisiones objetivas. Es algo que también hay que superar. Por supuesto, la falta de recursos. En la intervención de Anne Catherine Olberts, ya se ha hablado de que cuando han hecho esto en Flandes, han tenido para los proyectos piloto que dar dotaciones presupuestarias específicas. La falta de personal sí puede ser un problema real. Y hay que acostumbrarse también a trabajar de forma colaborativa entre distintas instituciones. Y luego, pues cuando se trabaja de esta manera, ocurre que nos encontramos con un montón de efectos colaterales bastante positivos, que también se han apuntado bastante. Bueno, los han mencionado, yo creo que todo esto se ha mencionado también esta mañana. Esos efectos colaterales son el primero que vamos a aumentar mucho nuestro conocimiento de nuestras piezas. Vamos a descubrir cosas que nos eran insospechadas de ellas. Esto es muy positivo a la hora de vender nuestra colección. A la hora de hacer la divulgación, la diseminación, esto se ha dicho esta mañana antes, nos permite contar la historia de nuestra institución de otra manera. Con las mismas piezas podemos elaborar otros productos bastante vendibles al público. Una cosa que ocurre, y esto lo sabemos por nuestras experiencias, es que cuando intentas hacer un análisis de significancia, tienes las listas que he enseñado antes, pero también tienes una lista de todo lo que te has dado cuenta de que deberías saber de tus piezas y no sabes. Y eso es lo que digo aquí. Se abren muchos frentes para la investigación. Y, como comentaba antes, la falta de recursos, la falta de personal, la solución, yo creo que está en la colaboración entre distintas instituciones. Ya estamos trabajando así, por ejemplo, en el ámbito de las emergencias. Estamos formando grupos, nos reunimos, colaboramos. Y el efecto colateral de todo esto es que se crean una especie de red de colaboración interinstitucional, un tanto informal, si se quiere, pero que está ahí y que ya queda ahí, y esa red de relaciones ya queda ahí y sirve para progresar y para ayudarnos en otros proyectos. Y, por último, que yo creo que también es muy importante, el dominar y el difundir este tipo de métodos nos permite dotar de herramientas a aquellas personas, a aquellas organizaciones, a aquellos colectivos que están luchando por la conservación del patrimonio, muchas veces a nivel local, también, hablando de nivel local, los políticos, o sea, los cargos políticos, la gente de urbanismo, se les puede hacer llegar estas herramientas, se crea un lenguaje común entre todas las partes implicadas y todos estos conflictos que muchas veces aparecen en el periódico, que hay un colectivo que no quiere que se derribe la fábrica de no sé dónde. Y, sin embargo, el ayuntamiento tiene un proyecto y hay que derribar esa fábrica. Pues, yo creo que este tipo de técnicas ayudarían mucho al entendimiento, en este caso, en este tipo de conflictos. Y, básicamente, eso es todo lo que quería contar ya. Entonces, voy a… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!